Hola, 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 ¿cómo anda gente? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, amigos, vamos a hablar un temita que está reventando actualmente en Free Fire en el tema del competitivo de las PC y es que Naguará ya no es el mismo equipo de antes. Han habido muchos cambios en los últimos días en Naguará, como por ejemplo la salida de Aquiles. Sí señores, Aquiles ya no está en Aguara Esto es confirmado Otro de los jugadores que no está es el señor Tornado Que al parecer por el mal rendimiento que hubo en el equipo Fue excluido del equipo por parte del nuevo Kovac que es Putin El que también maneja N5R Vamos a hablar ahorita con uno de los máximos conocedores de la región sur En la parte del competitivo que también está muy pendiente de lo que es La parte de Aquiles, Neutro y demás cosas Vamos a hacerle unas preguntas y nos va a ir contando más o menos Qué fue lo que pasó y todo esto Bueno Tosti, cuéntenos ahí qué pasó de entrada con Aguara O sea, cómo fue el cambio que hubo La verdad es que cuando Putin entró a Aguara Se trajo casi todo el roster de N5R para Aguara Entonces cuando Putin hizo ese cambio El roster que había antes de Aguara lo banqueó todo Ya después de eso no jugaban, jugaban, metieron a Tornado Lo volvieron a sacar y después de eso Aquiles decidió salirse porque no lo metían a jugar en la NFA Ok, o sea, como que llegó Putin de nuevo técnico a Aguara Y cambió drásticamente radical todo el equipo Eso no le gustó mucho a los jugadores Pero la pregunta mía es, si se trajeron aparte de N5R Qué pasa con el equipo de N5R, o sea, cómo está N5R actualmente Lo cambiaron de roster, bueno, no todo completo Pero la mitad de los jugadores lo trajeron para Naguara Que como Tommy que se vino para Naguara También, como el coach de Naguara Ok, ok, ok O sea, N5R actualmente tiene que estar buscando nuevos jugadores O incursionando porque Naguara está Bueno, ya no son N5R, ahora son Naguara también Porque ya no puede representar a dos Isfor al tiempo Eso está claramente, ahora es Naguara, gente Bueno, otra de las cosas que queremos comentarles Y es que, o sea, Tornado fue totalmente excluido Excluido del equipo de Naguara O sea, ya no es Naguara Tornado Le estaba yendo muy bien a Tornado en sus streamers Por parte de Naguara De hecho, había varios canales que hacían ya recopilaciones de videos de Tornado Como Naguara, ahí también tenían muy buenas visitas Entonces, gente Aquí les deja Naguara Pero también recuerden que aquí les se vino al Team 320 En la región norte También, también, también está la gente de La parte de la Neutro Army También llegó Neutro al Team 320 De hecho, Neutro actualmente de la cuenta de Norte Está acá en nuestro clan, en el clan mío Y, gente, esta es una de las cosas que más impacto está dando actualmente El cambio radical que tuvo la parte de Naguara Se va Aquiles King League sí continúa Dijo que iba a terminar el evento ¿Sí es cierto, Tosti? King League continúa Sí Yo creo que iba a terminar Pero después de que salió Aquiles Estaba en duda de quedarse o no Sí, porque es complicado Es complicado cuando como que te sacan a todos tus compañeros Con lo que tiene más química Y llega a una dirigencia bastante fuerte imponiendo cosas Me hace acordar al Real Madrid de lo Galáctico, gente El Real Madrid de lo Galáctico Les voy a poner este ejemplo Yo sé que muchos por ahí no lo conocerán Algunos sí El Real Madrid de Ronaldo El fenómeno de Figo, de Zidane, de Beckham, de Roberto Carlos Ellos le decían a el técnico Mister, no nos prohíban tomar vino y cerveza después de la comida Porque si no, va a haber complicaciones, mister Y el Real Madrid de lo Galáctico sacó a muchos técnicos del equipo En este caso, el técnico, o sea, el coach Putin Va con una mano muy fuerte Hizo varios cambios de una vez Sentó a varios jugadores Que la verdad son muy, pero muy importantes De mucho renombre No le tembló la mano para sentar a nadie al señor Putin Y esta es como la actualidad Que tiene Naguar al momento, gente Recuerden que aquí les abraza entre 20 Igual que neutro Y estos jugadores los van a estar viendo Disputando alguno que otro versus En la región de Norte, amigos Ahora mismo estamos en directo en Twitch Por si quieren venir a jugar salitas de 4 versus 4 Y a participar del stream A comentar y demás cosas Acá estamos, gente Gracias, Tosti, por contarnos las actualidades Que van pasando Tosti es uno de los más conocedores, gente De lo que es la parte sur y el competitivo, amigo Gracias, Tosti, 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 Tosti Gracias, Tosti, 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 Tosti